El equipo de los blancos de la prepa Número uno El equipo de los blancos de la prepa Número uno Todo listo para que comience este partido Aquí entró el equipo de los capitanes por parte de los búhos y de los blancos de la prepa Número uno De los blancos de la prepa Número uno 65, 72, 53, 50, 69, 59, 75, 77, 53 Por parte de los blancos de la prepa Número uno De este lado Número una entrada Por parte del equipo de los búhos y de su tribuna Para darles un saludo Como ya es tradicional César, tu palo ¡Apícate! 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 Están listos para dar inicio a este partido con la patada de kick-off. Los que despejarán en esta ocasión el balón son los búhos del Instituto Técnico Nacional. Los broncos en la prepa número uno de la Universidad Nacional Autónoma de México están listos para recibir el balón, para dar inicio a este partido que ya se está convirtiendo en todo un clásico en estas categorías juveniles. Viene la patada del estúdio. La deja botar el fielder, ya la tiene, y viene con el regreso, se va avanzando y es extenido alrededor de la 15, ya la 15. Viene la primera ofensiva, primer y 10 para avanzar para la ofensiva de los broncos buscando mover las cadenas en esta primera oportunidad. Estamos listos para esta primera ofensiva por parte de los broncos, ya la prepa número uno. Sale la jugada, va a ir por ahí el coreback, se está saltando el brazo y tenemos el primer paso completo. Se está viendo el receptor por parte de los broncos, se está yendo, se está yendo, llegamos a la zona de rotación. Tenemos el primer touchdown para los broncos, el número 7. El receptor número 7 está logrando el primer touchdown del día para la ofensiva de los broncos en su primera oportunidad. El marcador se mueve, señores y señores, tenemos 6 por 0 hasta el momento. Veamos el intento del cumple extra por parte de los broncos. Buscando un puntito más para mover el marcador nuevamente. Viene la patada, la patada, nos están diciendo los oficiales que es buena, señoras y señores. Se mueve nuevamente el marcador, tenemos 7 por 0 a favor de los broncos. Todo listo para el despeje por parte de los broncos. En su primera oportunidad, la verdad, el touchdown, señoras y señores. Viene el despeje, viene una patada bastante buena, señoras y señores. Y bueno, para el regreso, viene el regreso por parte de los fielderes de los búhos. Pero es detenido en la yarda, 10 aproximadamente. Tenemos la primera oportunidad, 10 para avanzar para la ofensiva de los búhos. Están en su tierra, 10 sabe la jugada, el coreback va por tierra. Pero es detenido en el corredor, produciendo alrededor de, no, no produce nada. Es detenido detrás de la línea de golpeo. Tenemos la segunda oportunidad y 11 para avanzar para la ofensiva de los búhos. Salen la jugada, el coreback va por ahí, suelta el balón. Llega la onda y está siendo detenido. Moviendo a los cadáveres en la jugada anterior, la ofensiva de los búhos. Llegando al primer 10, sale la jugada, nuevamente vuelven a ir por tierra. Y están siendo detenidos. Tenemos una oportunidad y 7 y a los paranzas para la ofensiva de los búhos. Guinda, sale la jugada, van por tierra nuevamente en el acarreo. Pero están siendo detenidos detrás de la línea del peor. Algunas tiendas, van a pagar, señoras y señores. Los búhos son reemplazados un poco más. Viendo nuevamente con la oportunidad, va a ir por aire, el coreback suelta el brazo. Y tenemos el pase completo con el receptor solo. Se está yendo también el receptor de los búhos. Guinda, y está llegando a la zona de la notación. Con el número 0 por parte de los receptores de los búhos. Está logrando la notación para mover el marcador nuevamente, señoras y señores. Hasta el momento le dice 7 por 6 este marcador. Todo listo para que los búhos busquen el punto extra en esta jugada. Buscando un patado de marcador, sale el centro, viene la patada por parte de los búhos. Y la patada nos están diciendo los oficiales que es mala. El marcador se queda 7 por 6. Todo listo para el listo, nuevamente para el regreso de los broncos de la propanera unión. Miren el patado zurdo de los búhos. Y obviamente el fiel de la toma y viene con el regreso. Tocando romper tableros. Estarán detenidos, señoras y señores. Nuevamente, primera oportunidad y diez por avanzar para la ofensiva de los broncos. Cerca de la yarda. Quince, sale la jugada. Van a ir por tierra. En la carrera. Pero está siendo detenido. Como segunda oportunidad y nueve para avanzar para esta ofensiva de los broncos. Buscando mover las cadenas. Buscando hacerlo rápido como en la jugada anterior. Sale, buscando el pase. Nuevamente, tercera oportunidad y diez por avanzar para la ofensiva de los broncos. Buscando mover las cadenas. Sale la jugada. Sale con el pase lateral. Es detenido, no está produciendo nada nuevamente. Nuevamente, cuarta oportunidad y el despeje por parte de los grupos especiales de los broncos. El centro tiene la patada, la patada no es muy alta. La dejan botar en el equipo de los búhos. La van siguiendo, la van siguiendo, la van siguiendo. Y empieza a poner en la yarda veintinueve en el carrera de los búhos. De un cinco pelitos ni con eso. Tendremos primer diez para la ofensiva de los búhos. En su yarda veintinueve. Sale la jugada. El coreo va a ir por aire. Está soltando el brazo y el pase es completo. Moviendo las cadenas en esta ofensiva de los búhos. Tendremos primer diez nuevamente para la ofensiva de los búhos. Buscando otra vez mover las cadenas. Sale la jugada. Van el portero y engaño. El coreo va a ir la estación de personal. Pero está siendo detenido. Entregando alrededor de una yarda a dos a la noche en esta oportunidad. Tendremos segunda oportunidad y nueve para avanzar para el equipo de los búhos. El coreo está dando la última invitación a la ofensiva de los búhos. Le coloca cuatro receptores. Dos por su lado derecho y dos por su lado izquierdo. O sea, la jugada van a ir por aire. Suelta el balón. Tendremos pase completo nuevamente. Pero es detenido. Cruzando la yarda cincuenta. Allá en la yarda cuarenta y ocho. Al tercer del campo de los broncos. Tendremos la tercera oportunidad y cuatro por avanzar para el primero y diez a la jugada. La voy a hacer por su mano. El coreo va a estar rompiendo tacleadas. Sigue, sigue rompiendo tacleadas. Está yendo el jugador de los búhos. Está yendo, yendo hasta la zona de touchdowns. Nuevamente tenemos touchdowns para los búhos con el número cinco. El castillo va en contra de los broncos en esta jugada. Vamos a buscar la conversión por parte de los búhos que tienen el marcador doce por siete. Bueno, la conversión es completo, completo. La conversión es completada por parte de la ofensiva de los búhos que se están yendo adelante del marcador catorce por siete. Tendremos el pateo por parte de las equipas especiales de los búhos. En el de los búhos que se están yendo por el castillo que se muestra en la jugada anterior. Tendremos el pateo, el pato es bastante bueno. La dejan salir. Voy a gastar la zona de touchdowns y el touchback en la yarda veinte para la ofensiva de los búhos. Tenemos un medio diez para la ofensiva de los búhos. Buscamos mover las carácter desde su pierda veinte. Sale la jugada, van a ir por tierra en la carriota. Muy buen bloqueo por parte de la ofensiva de los búhos. Tenemos una oportunidad de avanzar para la ofensiva de los broncos. Sale la jugada, van a ir por tierra, el core black, buscamos el core del brazo. El core black, el pase es completo. El deceptor está en medio de dos profundos de parte de los búhos. Tendremos nuevamente tercera y nueve para avanzar para los broncos en esta sucia. Segunda y tercera ofensiva buscando mover las cadenas nuevamente. El deceptor, pero el deceptor está en medio de dos profundos de parte de los búhos. Tendremos parte por terminar y entran los equipos especiales por parte de los broncos para realizar el despeje. Ya lo está pasando. Ahora sí, tenemos el equipo completo por parte de los broncos para realizar el despeje. Tendremos un partido por parte de los broncos para realizar el despeje. ¡Pero listo para el despeje para el despeje por parte de los broncos! ¡Viene la patada! ¡Y desbloqueada la patada! Tenemos touchdown nuevamente para el equipo de los búhos El número 16 por parte de los búhos Está que siguiendo nuevamente el touchdown Los búhos nuevamente buscando el intento del punto extra Ahora si tendremos un intento del punto extra por parte de los equipos especiales de los búhos Para mover el marcador nuevamente, viene el centro, viene la patada Y los oficiales nos están diciendo que esta vez la patada es buena para los búhos Se mueve el marcador 21 por 7 Tenemos la patada y regreso por parte de los búhos En el momento viene la patada, la patada desciendo profundo El fielder la recibe, viene con el regreso, rompiendo taclada, se quita 2 Viene con el regreso y es detenido cerca de la llama 35 Tenemos la primera oportunidad de 10 para avanzar para este equipo de los Broncos Buscando mover las cadenas, sale el centro El coreback suelto el pase, el pase es completo Está rompiendo una taclada y es detenido pasando la marca del primer 10 Y moviendo las cadenas para los Broncos Tenemos nuevamente el primer 10 para esta ofensiva de los Broncos Buscando mover las cadenas Sale la jugada El torredor rompiendo dos tacladas Sigue rompiendo, sigue rompiendo Y hasta el otro lado, está pasando la marca del primer 10 Cerca de la yarda Tenemos un castillo en la jugada anterior Para la ofensiva de los Broncos Y tenemos la segunda oportunidad Primera y frente para avanzar Sale la jugada El coreback suelto el brazo Tenemos pase completo, pero es detenido Tenemos la segunda oportunidad para la ofensiva de los Broncos Sale la jugada Está rompiendo el taclada Sigue avanzando, sigue avanzando Y se queda una yarda de llegar al primer 10 Legramos tras la oportunidad Y tres para avanzar Para la ofensiva de los Broncos Que siguen buscando mover las cadenas Sale la jugada Se apresenta el coreback pero es detenido En la parte de atrás Tenemos la patada de despeje Por parte del equipo de los Broncos de la Propa 1 La dejan botar Está recuperando Está recuperando los Broncos De la Propa 1 Pase El pase es incompleto Pero huele un pañuelo en esta jugada Una buena falta señalada por los oficiales en la jugada anterior Una interferencia de pase que está moviendo las cadenas para los Broncos Sale la jugada nuevamente Lo engaño Y en el corredor Y es detenido ¡Está llegando el taclada! Los oficiales están muy picados Están llegando el taclada por el número 99 Teníamos el intento de punto extra Por parte de los oficiales de los Broncos Viene la patada Y los oficiales nos están diciendo que la patada es buena El marcador se mueve nuevamente 21 para los búhos 14 para los locales Tendremos el regreso Tendremos el regreso por parte de la ofensiva de los Los búhos La dejan botar la patada Para el regreso de parte de los Broncos Una patada bastante Y rodea picada Se la quedan los búhos Otra vez los fildertons Tenemos la oportunidad Y hay 10 para avanzar para la ofensiva de los búhos Ya sale la jugada Van el portero en el acarreo Pero es detenido atrás Vamos a ver una oportunidad De 11 para avanzar Esa es la jugada pero hay un pañuelo El pañuelo por parte de los oficiales Van a tener un castigo por parte de la ofensiva Una salida en falso Es lo que nos están indicando los oficiales No hay un gran desafío No hay un gran desafío No hay otro Un gran desafío Un gran desafío Tenemos la tercera oportunidad Y no hay un gran desafío Para la ofensiva de los búhos Los búhos Los búhos Ya salieron Tres hombres por su lado derecho la jugada y el pase es incompleto la patada de despeje por parte de los equipos especiales de los búhos guinda sale el centro viene la patada de despeje esta lo tiene empieza a correr debe ser perdido en el día de 48 tenemos primera oportunidad 10 por avanzar para la ofensiva de los broncos la jugada del pase es lateral sigue avanzando, sigue avanzando son detenidos tenemos segunda oportunidad y una yarda para avanzar para la ofensiva algo tenemos segunda oportunidad y una yardita para avanzar para la ofensiva de los broncos el centro es bajo van por tierra sabe el hueco se esta yendo se esta yendo y se fue completamente el numero 3 por parte de los broncos esta consiguiendo el touchdown moviendo las cadenas perdón, moviendo el marcador nuevamente 20 por 21 la patada y la patada es mala se logra el punto extra y el marcador se queda veintiuno por veinte veintiuno por veinte tomemos la patada para el regreso el fielder el fielder el fielder viene de regreso con esa carrera esta rompiendo tendremos tendremos la primera oportunidad y es para avanzar para esta ofensiva de los bosguindas buscando vamos las cadenas sale la jugada van del portero nuevamente el fielder el fielder el fielder es detenido tenemos la segunda oportunidad de 13 para avanzar para la ofensiva de los bosguindas sale la jugada pero el fielder por aire suelta el brazo y tenemos paso completo para el detenido pero si señores y señores moveron las cadenas del primer 10 nuevamente el primer 10 pero esta ofensiva de los bosguindas sale la jugada y van por tierra pero son detenidos detrás de la línea del juego tenemos nuevamente primero 10 días para avanzar para la ofensiva de los bosguindas que fueron retrasados por un castigo en la jugada anterior sale la jugada y sigue avanzando y la segunda oportunidad para la ofensiva de los bosguindas los oficiales nos indicaron que solo quedan 2 minutos de juego de esta primera mitad sale la jugada por parte de los bosguindas se está soltando el brazo y el pase es completo también una tercera oportunidad y 5 para avanzar para la ofensiva de los bosguindas los bosguindas está repuesto para el brazo personal y se está quedando corto la marca de 1º y 10 tenemos la cuarta oportunidad para los bosguindas que se la van a jugar porque faltan centímetros para los bosguindas para los bosguindas tenemos un tiempo extra por parte de los visitantes tenemos la cuarta oportunidad para la ofensiva de los bosguindas buscando un solo lugar y está cruzando para los bosguindas y las cadenas son recorridas ya hasta la yarda 30 esta primera oportunidad de 10 por avanzar para la ofensiva de los bosguindas sale la jugada con el coreback el coreback va a buscar el pase suelta el brazo y vuelan pañuelos por parte de los oficiales tenemos un castigo la jugada anterior le daban 1º y 2º para la ofensiva de los bosguindas que nuevamente están buscando mover las cadenas sale el coreback suelta el brazo y tenemos pase completo para los bosguindas están llegando hasta la yarda número 20 tenemos 1º y 10 nuevamente para la ofensiva de los bosguindas en este caso buscando mover las cadenas otra vez ya en la yarda 20 cerca de la zona de touchdown sale la jugada el pase es lateral y por eso temino moviendo las cadenas únicamente unas 4 yardas una oportunidad para la ofensiva de los búhos buscando llegar a la zona de touchdown para mover nuevamente el marcador se han quedado sin tiempos fuera los búhos colocando sus 5 receptores 3 por su lado derecho perdón izquierdo 2 por su lado derecho sale la jugada el coreback suelta el brazo y 3 incompleto que pelearon el coreback primero y 10 nuevamente porque en la jugada anterior se marcó un castigo en contra de los broncos en la jugada suelta el brazo el coreback tenemos touchdown para los búhos touchdown nuevamente del número 10 moviendo nuevamente el marcador que lo está llevando hasta 27 puntos listos listos para buscar el punto extra los equipos oficiales de los búhos sale el centro viene la patada por parte de los búhos y la patada no está indicando los oficiales que es buena y se mueve el marcador 28 por 0 28 por 0 favor de los búhos estaba listo para dar inicio a la segunda mitad de este encuentro exactamente al tercer cuarto viene la patada de kickoff por parte de los equipos especiales de los broncos de la placa número 1 por la jugada la lombota y la tía del fielder de los búhos confiando una tacada pero es detenido cerca de la guerra 20 todo listo para la primera ofensiva de los búhos en esta segunda mitad 1er y 10 sale el balón viene el acarreo por parte buscando rompe la clara sigue avanzando y es detenido rompiendo la marca del 1er y 10 tenemos nuevamente 1er y 10 para la ofensiva de los búhos logran mover las cadenas en su primera oportunidad de la ofensiva anterior todo listo para el búhos esperando el centro del balón sale el balón pero el balón suelta el brazo y tiene el pase es interceptado por parte del profundo de los broncos que tiene un regreso pero está rompiendo tacleadas y está siendo detenido tenemos ahora 1er y 10 para la ofensiva de los broncos y en la jugada ya logran interceptar el balón sale la jugada van por tierra en la carrera para los detenidos tenemos segunda oportunidad y nueve para avanzar en esta ocasión para la ofensiva de los broncos sale la jugada viene el engaño por parte del todo va hacia personal sale sigue rompiendo tacleadas pero hay detenido quedándose 3 yardas del 1er y 10 tenemos tercera oportunidad y 4 para avanzar para los broncos sale la jugada nuevamente el pase es la torre está rompiendo tacleadas se rompe las dos tacleadas se está yendo se está yendo pero es detenido antes de llegar ya son el touchdown tendremos primera oportunidad y gol para esta ofensiva de los broncos buscando el touchdown propiedad tacleadas y tenemos el touchdown señoras y señores por parte del número 99 segundo touchdown del día el intento de punto extra por parte de los broncos y el intento es bueno señoras y señores el marcador se mueve 28 a 27 27 para los broncos está tarde y 28 para los rúos guilda listo todos listos para el despeje por parte de los broncos que lograban mover el marcador después de esa intercepción en el despeje el fielder toma el balón o con el regreso vienen con el regreso rompiendo una tacleada pero es detenido tenemos la primera oportunidad para esta ofensiva de los búos buscando mover las cadenas sale la jugada y un engaño por parte del corebal va por tierra rompiendo dos tacleadas sigue avanzando el corredor pero es detenido entre 5 y 6 yardas produciendo en esta ofensiva en esta jugada están perdiendo y 2 para la ofensiva de los búos que siguen al rival marcador solo por un punto sale la jugada van por tierra nuevamente rompiendo tacleadas pero son detenidos tenemos nuevamente primero y 10 para la ofensiva de los búos sale la jugada el corebal lanzando el pase lateral va a la gana pero es detenido atrás el corredor en esta jugada están perdiendo entre 2 a 3 yardas aproximadamente tenemos segunda oportunidad y 13 por avanzar para la ofensiva de los búos el corebal está colocando 4 receptores 3 por su lado derecho uno por su lado izquierdo suelta el balón tenemos el pase que es incompleto tenemos segunda oportunidad y 13 por avanzar para la ofensiva de los búos nuevamente el corebal colocando 3 por su lado izquierdo uno por su lado derecho está soltando el brazo el pase es largo y el pase es incompleto nuevamente señoras y señores tenemos tercera y 13 por avanzar para la ofensiva de los búos sale la jugada viene la patada por parte de los equipos especiales la patada es muy elevada pero se queda corta la patada es muy elevada por parte de los equipos especiales en Charis volvemos ahora este partido tenemos una primera oportunidad y 10 para avanzar para la ofensiva de los broncos sale la jugada de van y por tierra nuevamente rompiendo siga rompiendo sigue rompiendo y sigue detenido cerca de la yarda 44 Tenemos nuevamente el primero y diez para esta ofensiva de los Broncos, sale la jugada, vano y por tierra nuevamente, la hace personal, rompiendo la taclada, rompiendo, y es detenido, consiguiendo otro primero y diez para la ofensiva de los Broncos. Tenemos nuevamente el primero y diez para la ofensiva de los Broncos, que han logrado mover las cadenas, viene la jugada otra vez, vano y por tierra nuevamente, rompiendo la torredor, está rompiendo tacladas, y está llegando esta razana, touchdown, nuevo balón suelto que tomó el número siete y está logrando el touchdown, moviendo el marcador nuevamente a 34 puntos para los Broncos, 34 sobre 28. Viene el intento del punto extra por parte de los Broncos, para seguir aumentando su ventaja ante el marcador, viene el patoio, punto extra, es bueno. Se ajustó el marcador, hubo una confusión entre los oficiales, pero los oficiales están marcando que es malo el intento del punto extra, entonces el marcador se mantiene 33 contra 28, viene la patada por parte de los Broncos, le toma el fiel de los búhos con el regreso, se va a toda la banda, pero es detenido por ahí de la yarda 30. Tenemos primera oportunidad y diez para avanzar para esta ofensiva de los búhos, que ya están abajo en el marcador. Y rompiendo el tacleado, pero es detenido el corebal. Tenemos segunda oportunidad y siete para avanzar para la ofensiva de los búhos, no está. Tengo este tercer cuarto, buscando mover el marcador, ya que se encuentran debajo. Sale la jugada, van a ir por tierra, rompe la primera tacleada, sigue avanzando el jugador de los búhos, sigue, 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 pero es detenido por fin, cruzando la marca del primero y diez. Tenemos nuevamente el primero y diez para la ofensiva de los búhos, que por fin ya están logrando mover las cadenas. El corebal coloca cuatro receptores, dos por su lado izquierdo, dos por su lado derecho, y el corredor de poder es su lado izquierdo. Sale la jugada, el engaño que van por tierra, el hace personal y el corebal rompiendo tacleadas. Pero los bachos lo detienen. Obo en la cruz de un castillo en el juego anterior. Tenemos primera oportunidad y diez para avanzar para el equipo de los búhos en la yarda 20, ya del terreno de los broncos. Sale la jugada, el pase lateral, está buscando la bomba y es detenido. Tenemos segunda oportunidad y nueve para avanzar para la ofensiva de los búhos, buscando acercarse a la zona de touchdown. Sabe la jugada por parte de los búhos, el corebal volvió a hacer personal, buscando la banda, rompiendo tacleadas, pero es detenido. Llegando el primero y diez moviendo las cadenas. Ya estamos en primera y gol para la ofensiva de los búhos, buscando mover las cadenas para llegar a la zona de touchdown. Llevar ese balón, el corebal recibió una de las últimas indicaciones por parte de los coaches. Todo listo para sacar la jugada, el corebal esperando el centro. Se mueve su corredor de lado. Sale la jugada, van a ir por tierra nuevamente. El corebal la hace personal otra vez, pero está siendo detenido. Tenemos segunda oportunidad y gol para la ofensiva de los búhos, guinda del Instituto Politécnico Nacional. Sale la jugada del corebal por aire, está soltando el balón y el pase es incompleto, pero está volando un pañuelo. Tenemos tercera oportunidad para los búhos, no hubo castigo en la jugada anterior. Los oficiales dieron la indicación de que el pañuelo no existió. En la jugada, sale el balón, hay balón suelto, viene el corebal, rompiendo, rompiendo. Y es detenido, no llegó a la zona de touchdown. Es cuarta oportunidad para los búhos, guinda del Instituto Politécnico Nacional. En su cuarta oportunidad van a buscar asegurar únicamente tres puntos en esta ofensiva que tuvieron para acercarse al marcador y en el centro, tenemos la patada y la patada es buena. Tres puntos más para los búhos. Y el marcador hasta el momento queda 31 para los búhos, 33 para los locales. Tendremos la patada de regreso por parte de los búhos que movieron al marcador con tres puntos. En la jugada anterior, el balón vota, el balón es tomado por parte del fielder de los broncos. Sultó bien, pero es detenido cerca de la llarra 20. Tendremos primer 10 para la ofensiva de los broncos. Ya dan inicio a este último cuarto del partido. El marcador nos dice que los locales, 33 puntos. La visita a los búhos, guinda del Instituto Politécnico Nacional, 31. 31. Todo listo, los oficiales dando las últimas indemnizaciones para que que hemos inicio a este último cuarto del encuentro. Todo listo. Sale, van por tierra nuevamente a nuestra ofensiva, pero son detenidos. Tenemos una oportunidad y 8 llardas para avanzar para la ofensiva de los broncos que buscan mover las cadenas. Sale la jugada, van por tierra nuevamente, rompiendo tatuadas, pero es detenido. Tenemos nuevamente primera oportunidad y 10 para avanzar para la ofensiva de los broncos que se han logrado mover las cadenas haciendo puros traslados por tierra. Sale la jugada nuevamente, vuelve a romper tatuadas, pero es detenido, atragándole 4 llardas a su ofensiva a este corredor. Segunda oportunidad y 5 para avanzar para esta ofensiva de los broncos. Sale la jugada nuevamente, van a ir por tierra, rompiendo tatuadas, sigue avanzando, rompe la marca del primero y 10. Tenemos nuevamente primero y 10 para la ofensiva de los broncos, jugando con el tiempo. Tenemos nuevamente primero y 10 para la ofensiva de los broncos, buscando mover las cadenas, sale la jugada, van por tierra nuevamente, se quita todos los bloqueos, está rompiendo y es detenido el número 3 de los broncos. Tenemos nuevamente primero y 10 para la ofensiva de los broncos. Sale el centro, van a ir por tierra nuevamente, pero ahora sí son detenidos detrás de la línea de golpeo, perdiendo yardas en esta ofensiva el corredor de los broncos. Tenemos segunda oportunidad y 14 por avanzar para la ofensiva de los broncos, perdieron yardas en la jugada anterior, y Kurevac saca la jugada, hace el pase lateral rompiendo tatuadas, está llegando, pero se va a quedar corto, casi llegando hasta la yarda, 40. Tenemos tercera oportunidad y 3 por avanzar, en esta ocasión para la ofensiva de los broncos, que al parecer van a ir por tierra nuevamente, ingresando a su corredor de poder nuevamente, y es... No está llegando, al parecer no está cruzando esa línea para el primer 10, se está quedando corto, se está quedando a centímetros. Tenemos cuarto y uno para esta ofensiva de los broncos, que busca de ir por tierra nuevamente, el engaño está rompiendo, sigue corriendo, sigue corriendo, se está yendo, se está yendo, se está yendo, se escapó completamente el corredor de los broncos, es número 16, llegando a la zona de touchdown para darle puntos a los broncos. En la jugada anterior no tuvimos el touchdown, no terminó en touchdown, el jugador salió un poco antes, viene la jugada otra vez nuevamente de la ofensiva, pero es detenido, no está llegando. Tenemos el unibol nuevamente para esta ofensiva de los broncos, muy cerca ya de la zona de touchdown, sale la jugada nuevamente, van a ir por tierra, el engaño, el pase es, el pase es completo para el número 12, anotación, touchdown, se vuelve a mover el marcador, nos vamos, 39 los locales, los broncos contra 31 de los búhos. Tendremos el intento de punto extra para esta ofensiva de los broncos, sale el balón, viene la patada, y la patada es buena, tenemos punto extra, el marcador se vuelve a mover, 40 para los locales, 31 para la visita. Vean nuevamente la patada, regreso por parte de los broncos, viene la patada que es bastante buena, el fielder la toma, son el número 4, el fielder viene en el regreso, buscando romper tacleada, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, pero es detenido cerca de la yarda 35. Tenemos primero y diez nuevamente para la ofensiva de los búhos, buscando mover las cadenas, el marcador está en su contra, cuando lo tuvieron a favor, el coreoback la vuelve a hacer personal, rompiendo tacleadas, pero es detenido. Tenemos segunda y ocho para avanzar para la ofensiva de los búhos, el coreoback va a ir largo, coloca bastantes receptores, recibiendo las últimas indicaciones por parte de sus coaches, todo listo para sacar la jugada, viene el centro, sale para el corredor nuevamente, pero es detenido. Tenemos tercera oportunidad, y seis yardas para avanzar para la ofensiva de los búhos, Ginda del Instituto Politécnico Nacional, todo listo, el coreoback va a volver a colocar tres receptores por su lado derecho, sale la jugada, van a ir por aire, está soltando el brazo, el paso es completo, sigue avanzando, y es detenido. Tenemos nuevamente primera oportunidad, y es para avanzar para la ofensiva de los búhos, Ginda, se mueve a un hombre, viene el engaño, van por tierra nuevamente, llevando el balón, rompiendo tacleadas, pero es detenido. Tenemos segunda oportunidad, y las mismas diez por avanzar para la ofensiva de los búhos, el paso es lateral, rompiendo tacleadas, pero es detenido. Tenemos tercera oportunidad, y cuatro por avanzar para la ofensiva de los búhos, viene la jugada, nuevamente el coreoback la vuelve a ser personal, rompiendo tacleadas, cruzando la zona del primero y diez, la del otro primero y diez, moviendo las cadenas a su equipo de los búhos, tenemos primero y diez nuevamente para la ofensiva de los búhos, Ginda, después de ese castigo sale la jugada, el coreoback suelta el balón, el pase es completo, pero es detenido. Tenemos nuevamente segunda oportunidad, y nueve para avanzar para la ofensiva de los búhos, sale la jugada, el coreoback hace el pase para atrás, rompiendo tacleadas, pero es detenido. Está moviendo las cadenas. Tenemos primer y diez nuevamente para la ofensiva de los búhos, sale la jugada, rompiendo las tacleadas, rompiendo, rompiendo, sigue avanzando, sigue avanzando, pero es detenido, dándole el primer gol a los búhos. Tenemos primer gol para los búhos, que van por tierra nuevamente, coreoback corriendo, rompiendo tacleadas, va a llegar, sí, sí va a llegar, tenemos touchdown por parte del número uno, el coreoback de los búhos, moviendo el marcador, el marcador nos dice, broncos, 40, búhos, 37. Vienen con la conversión los búhos, buscando acercarse más al marcador, tienen pase, interceptado, vienen los broncos de regreso, vienen los broncos de regreso, vienen, 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 pero son detenidos. Después de la intercepción, viene la patada, por parte de los equipos especiales de los búhos, el reloj nos dice que se lo restan 2 minutos con 14 segundos, viene la patada, la patada no es corta, la patada es bastante profunda, y lo voy a dejar, tienen, son detenidos, vienen atrás los broncos, tenemos primera oportunidad de 10 para avanzar, para la ofensiva de los broncos, que están en su izquierda, 10 aproximadamente, todo listo para que salga la jugada, por parte de la ofensiva de los broncos, sale la jugada, van a ir por tierra, rompiendo tacleadas, pero está siendo detenido, muy cerca de la marca del primero y 10, primero y 10 nuevamente para los broncos, deberán mover las cadenas de la jugada anterior, van a ir por tierra otra vez, rompiendo tacleadas, avanzando, y es detenido nuevamente, tenemos segunda oportunidad de 2, para los broncos, el reloj nos dice que solamente queda un minuto, con nueve segundos, sale la jugada, van a ir por tierra nuevamente, rompiendo tacleadas, el corredor, pero es detenido, tenemos menos de un minuto, ya no está en contra, para que finalice, tenemos segunda oportunidad, para los broncos, que van por tierra otra vez, tratando de cambiar el color, rompiendo tacleadas, está llegando, y es detenido, cerca de la guerra, 46, tenemos nuevamente, primero y 10, para la ofensiva de los broncos, buscando mover las cadenas, comiéndose el tiempo, por tierra, otra vez van a ir por tierra, en el acarreo, rompiendo tacleadas, pero es detenido, pero es detenido, tenemos segunda oportunidad, y se está encando, y los oficiales, están diciendo, que este partido, está llegando a su final, con la victoria, para los locales, los broncos, están llevando la victoria, en este día, después de un partido, que lo sufrieron bastante, con las volteretas, el marcador, nos dice, que los broncos, 40 puntos, los míos, 37, como ya es costumbre, y traducción, en estos partidos, de fútbol americano, colegial, de nuestro país, al final del partido, siempre, saludo amigable, entre los dos equipos, y dándoles gracias, también a las tribunas, a las familias, que se dieron sitio, al día de hoy, para vivir, este emocionante encuentro, aquí la post temporada, nos despedimos, ganamos, los locales, 40 puntos, a 37, excelente partido, que en los 10, se mantienen, invictos, en la conferencia, metropolitana, se mantienen invictos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!